¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y este es el episodio número 27 de nuestro curso de diseño de sonido. Muy bien, en el episodio pasado les enseñé cuáles eran algunas de las herramientas, la teoría, detrás de la síntesis granular. Teníamos acá, les mostré el granulizador DFL Studio y algunos ejemplos de cómo hace y su representación visual. Muy bien, ahora vamos a ponerlo en práctica. Como les comenté, necesitamos tener un audio para nosotros poderlo procesar, así que vamos a trabajar con algo bien simple. Tengo aquí este piano. Así que voy a grabar una sola nota de este piano con el editor de audio que ustedes tengan. Ahí está. Y vamos a hacer los recortes. Lo voy a normalizar. Vamos a quitar el silencio al inicio que no nos interesa. Hay lo más pegadito que se pueda. Un fade in para que esté completamente en cero. Ok, y aquí le hacemos la parte de la salida y ese es nuestro sample completo. Muy bien, ahora voy a tomar esta grabación y la voy a cargar en el granulizador. Así que ya puedo cerrar esto. Este también no nos interesa, nos vamos a quedar solo con el granulizador. Y voy a abrir aquí para que puedan ir viendo cómo se van transformando las frecuencias. Muy bien, primera cosa. ¿Qué podríamos hacer con este sonido de piano? Algunas de las cosas que podemos hacer, una de las categorías anteriores, si recuerdan había leads, bajos, percusiones, etcétera. Y podríamos comenzar tal vez con un poco de percusión. Por ejemplo, ahí si movemos el spacing, suena un poco metálico. Uy, tenemos ahí un sonido un poco extraño en reversa. Vamos a ver qué pasa si yo pongo esto en reversa. Bien, ahí está algo interesante. Muy bien, ahí cambié el ataque para que no fuera tan suave. Recuerden que un sonido percusivo tiene un transitorio fuerte. Este comienza rápido, se va rápido. Tenemos ahí como que el timbre, entonces podemos ya meter una envolvente de volumen, porque recuerden, queremos manipular el volumen o algún otro parámetro a lo largo del tiempo, la envolvente o un LFO es lo que vamos a utilizar. Entonces voy a poner aquí el volumen, activo su envolvente, y vamos a hacer como habíamos dicho, sin ataque, vamos a poner el sustain hasta abajo y el decay vamos a ponerlo bastante corto. Recordemos, este es un sonido percusivo. Ahí está. Ahora estamos escuchando que hay un pequeño como jalón al inicio del sonido, así que podemos mover un poquito el inicio o el final del sample. No, hasta que nosotros encontremos el punto que nos interesa. No sé, vamos a decir que hay, y esto ya lo pueden ustedes volver a grabar y sería su sonido de percusión, así que lo voy a poner ahí para poderlo grabar y listo. Perfecto, ahí está. Aquí de hecho lo podemos editar de nueva cuenta. Vamos a recortar, por ejemplo, este pequeño pedazo para quedarnos con la parte más incisiva, más percusiva. Y bueno, ahí está el final. Perfecto, ahí construimos un sonido de percusión. Lo voy a cargar para que quede ahí como como que fue lo que hicimos. Muy bien, entonces ese es el primer tipo de sonido que conseguimos con síntesis grandular. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a regresar todo a sus valores predeterminados. Muy bien, ahí estaba el piano. Voy a apagar el envolvente. Perfecto, tenemos de nueva cuenta el sonido. Voy a hacer ahí una copia para que no se me complique. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué les parece si tratamos de hacer ahora algo así como un poco más fácil, un plug? Si recuerdan, el plug tiene una tonalidad que es fácil de diferenciar, es decir, un pitch, a diferencia de la percusión. Que no tiene como que una fundamental, una frecuencia fundamental que nos diga claramente es X nota. Así que lo principal entonces es hacer una envolvente igual percusiva. Más o menos ahí. Y para que no suene igual que el piano, vamos a mover también ligeramente estos valores. Vamos a poner, no sé, un poco de panorama. Ahí más o menos. Estuve moviendo un poco de los valores y podríamos decir que este es nuestro plug. Ya le van a aplicar más efectos más tarde porque obviamente esto es todavía el timbre, pero recuerdan, vimos más efectos, vimos flanger, chorus, delay, reverb. Así que con eso pueden transformar su sonido todavía mucho, mucho más. Si, por ejemplo, le vamos a poner la reverberación, vamos a decir que una reverberación grande, algo como esto. Muy bien, entonces ahí lo convertimos en un plug y si bajamos la octava, podríamos convertirlo tal vez en un sonido de bajo. Así que ahí ya pueden ver, ya hicimos una percusión, ya hicimos un sonido de bajo y un sonido de plug que básicamente fueron los mismos, solo que cambiando de octava, el de plug y el bajo. Muy bien, ¿qué otro tipo de sonido podemos hacer? Voy a retomar de nueva cuenta. Esta es la grabación original. Ahora, ¿cómo se hacen los pads? Recordemos, es un ataque lento, un sostén alto y nosotros podemos hacer acordes o armonías que van a quedar sonando en el fondo. Así que voy a poner entonces este envolvente de volumen y vamos a crear un loop con el pedazo que tenemos acá de audio. Vamos a poner aquí crossfade. Es decir, para que esto se esté repitiendo mientras yo mantenga la tecla oprimida y vamos a poner aquí, en este caso también necesito poner loop. Ok, ya suena un poco más. Vamos a suavizarlo, vamos a cambiar tal vez la duración, alguna de estas cosas. No más efectos. Esto solamente es como para modificar el timbre. Por ejemplo, ahí se obtiene un carácter como que ligeramente de phaser. Muy bien, y para terminar de convertirlo en el sonido de pad, vamos a cargar también un poco de reverb y un efecto que le dé movimiento. Recordemos, los pads no es algo que esté normalmente estático, debe tener un movimiento. Voy a cargar uno de los presets, es realmente solo para experimentar. Voy a encender ahora la reverberación, una reverberación también grande, y en este caso voy a quitar un poco de la señal original para quedarnos con la procesada. Ok, para darle más interés, ¿qué les parece si, por ejemplo, al tono, en vez de usar un envolvente, aplicamos un poco de un LFO? Para que esté moviéndose de arriba a abajo. Un toquecito, algo así, muy, muy discreto. Un toquecito, algo así, muy discreto. Y bien, de esta manera entonces ya creamos también un pad. Repasando, tenemos con un sonido de piano, lo ampliamos, lo cargamos en un granulizer y con ese sonido de granulizer hemos construido una percusión, un plug, el mismo plug pero más abajo se convierte en un bajo y también lo hemos convertido en un pad. Muy bien, y si lo vuelvo a clonar y esta vez nos saltamos, muchas de las reglas, nos ponemos a hacer cosas locas, tal vez podamos convertirlo en un efecto de sonido. No, por ejemplo, ahora vamos a hacer un envolvente al pitch en lugar de el LFO que aplicamos en los pads. vamos a ver qué tal quedaría algo así. Suena bastante interesante. Y ahora la misma forma de onda original, tal vez si le aplicamos otro poco de modulación podamos obtener algo más interesante. vamos a aplicarle los mismos efectos del pad voy a invertir la envolvente del pitch voy a tocarla en otra nota perfecto, así que muy bien esta fue la clase práctica de la síntesis granular lo que hicimos fue que a partir de una técnica de tomar un sample, ponerlo en pedacitos, resamplearlo, hemos creado diferentes categorías de sonidos que ya estuvimos analizando. Un piano, lo sampleamos, se convirtió en un efecto de sonido, se convirtió en un pad, se convirtió en un plug, se convirtió en un bajo, se convirtió en una percusión. Así que con esto ya lo saben, conociendo las características de los sonidos que hemos venido viendo de todos los videos episodios anteriores, ya podemos aplicarlo para obtener el tipo de sonido que nosotros queramos con la técnica que sea. Así que espero que les haya gustado este video, realmente la mejor forma de seguir desarrollando sus habilidades con este tipo de síntesis es practicando, porque con cualquier sonido, o sea, ¿quién iba a pensar que de una nota de piano iba a obtener algo como esto? Muy bien, entonces, esa experimentación es lo que les va a abrir el panorama para que puedan crear completamente nuevos paisajes sonoros. Ahora los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque el próximo video vamos a ver un tema muy importante que es la base, ahora sí, para la síntesis. Hasta ahora hemos utilizado grabaciones, pero a partir del siguiente episodio ya vamos a ver cómo crear sonido. Podría decirse que desde cero a partir de ondas muy básicas. Así que si les gustó, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.